Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cella, que os he visitado en continuación la historia de Cella. Estamos en la ciudad de la Gerudo y me había quedado la duda de cómo podíamos resolver ese fragmento que está aquí. Teníamos que recuperar a los compañeros de Tri y había una torre que no podía llegar hasta arriba. Con las combinaciones de objetos que teníamos no podíamos llegar. Y bueno, recordando, dándole un poco al coco, sé que hay una araña que nos va muy bien, que es trepadora y demás, y que nos iría genial en esa zona, pero he pensado que hay un enemigo que hemos visto y creo que estaba por aquí. No he repasado mis vídeos, ¿sabes por eso? Estoy en memoria, quizás me equivoqué, pero en la zona esta que nos costó tanto... Aquí había el enemigo ese blanco, la plataforma amarilla esa, este, este no sería genial, yo creo. ¿Y este enemigo lo matarían los cuervos? Este me podría servir para subir. ¿Y el pincho? ¿Y el pincho? ¿El lobo lo ataca? ¿El lobo? ¿El lobo se le caga, tío? ¿icus? ¿La trzeba? Es este enemigo bueno, matamos. Oh, Dio. ¿He salido otra vez este? Ah, sí, ahora vemos por esto Y ya está Y ya está Y ahí estamos Latapluff Vale, ahora vamos a ir A la ciudadela, bueno, vamos a ir al sitio Donde tenemos los compañeros de tri Y a ver si Tenemos suerte, ¿vale? Bueno, aquí lo podemos ir Directamente Lo más cercano que tenemos es el oasis A ver, el oasis Ahí llegamos en un pismas Y espero que el platapluff este me sirva ¿Qué es eso que me sirva? Porque si no Buscar la araña, ya visteis No tendría que estuve buscando la araña esa No encontré nada Lo bueno es que ese Ese compañero de tiro Lo tenemos justo Ahora pasé a entrar a la izquierda Hola, ¿eh? Totalmente necesito otra cosa Por la cama, pero Mira, mira, mira Un Vs Póngate, hombre Inspiración Ya hemos encontrado Todos mis compañeros dentro de este vacío Ahora podemos reparar la brecha Hay veces que hay que dar un descanso Dar un poco al coco Echará más fuerza de tri Nos dará 5 por triángulo Porque no creo que esta sea la mazmorra de este De los mayajeros Seguramente tengamos que hacer alguna cosita más La cripta esta que nos decía Mis compañeros han compartido su poder conmigo Mira Y Vamos a tirar Tendríamos que ir a verlo al Al eso Pero no tenemos 10 Tenemos 5 de poder Me parece 9 La regresamos al mundo de los 10 de la barra Hacer la espada más fuerte No entiendo Digamos 10 Vamos al Al taller del hermón de Impa Me acuerdo el nombre Era super Raro Super Si la guardas Lugural Y algo así ¿Dónde estoy? La brecha me asorbió Te encuentras bien ahí Cuanto me alegro de que Estás Y ahí regresado Sin un rascuño Sin creer en la brecha Ha desaparecido Y lo hemos visto Con nuestros propios ojos Esta chica posee un poder Fuera de lo común ¿Verdad? ¿Qué ocurre? No lo deberíamos dejar Parece sin vigilancia He de regresar inmediatamente Esa es la falsa Y esta es la verdadera ¿Cómo podrían haber las dos? Realmente ¿Se ha vuelto la verdadera? ¿No debería desaparecer la falsa? ¿Qué me ha pasado? No ¿Por qué hay dos? Madre arcatona ¿Se puede saber qué ocurre? Nosotros me lo preguntamos Nosotras ¿Cómo has acabado aquí? Estaba investigando Las brechas que surgieron En el desierto Haciendo memoria Creo que una de ellas Me absorbió ¿De veras? Interesante Patriarca Ten mucho vida con ella Al fin y al cabo Ha emergido de la brecha Quizás sea un monstruo En realidad Y cuanto más lo pienso Más sentido tiene Adivina cuál de las dos crea Maldición No escaparás Se ha esfumado De modo que era una impostora Desde que aparecieron las brechas Había hecho muchos argumentales Fuera del lugar Por ejemplo Afirmó haber leído Una leyenda Según la cual Las brechas se cerrarían Al vencer a los monstruos También fue ella Quien sugerió Que supultósemos La entrada a la cripta Porque de ella salían monstruos No se le ocurrió hacerlo Cuando se enteró Que habían encerrado La brecha del bosque De su delia Con lo que sabemos Ahora sospecho Que lo hizo Con la única intención De mantener a Zelda Lejos de la brecha ¿Pero qué motivos Podría tener para actuar así? Mintió porque quería Impedir a toda costa Que cerrasemos las brechas Zelda Hemos sido víctimas De un horrible engaño Eso nos injustifica Nuestra falta de decoro Hacia ti Lo siento mucho Sé que es muy egoísta Por mi parte Pedirte un favor Ahora mismo Pero te ruego Que uses tu poder Para salvar al otro Cuentas con mi permiso Para despejar La entrada que conduce La cripta Al fin Gracias Matriarca La entrada de la cripta Se construyó En el lo hondo Del rarenal Situado en la zona Surta al desierto Logramos ocultar La entrada Y colgar un tapón Que impidiese De tener las plazas Hacia abajo Guerreras Hablad con la guarda Que vigila La cueva Y aplicando La situación A la orden Matriarca Bueno pues ahora Si va a empezar La segunda Malacorra Zelda ¿Lo hemos conseguido? En cuanto estés listas Bien la cripta Contamos contigo Vamos allá No tenemos ningún Tele por allí Pues el de la oasis Bueno Tampoco nos lleva Mucho ¿no? Cuidado al enemigo Por eso Puede haber algo Que viene el Capitañado No tío Estos son los que te paran Me compre No puedo No voy para nada Me he puesto el corriente De lo ocurrido En el interior De la cueva Se encuentra el tapón Que bloquea la arena Con todos los mutuos Se han apoderado del lugar Y lo he conseguido Liberarme de ellos Así me resulta Imposible retirar el tapón Para dejar el descubierto La entrada a la cripta Bueno Pues parece que Debemos retirar el tapón Para poder acceder A la brecha En marcha Zelda Vamos Oh ¿Usted? ¿Usted? Gracias Batalla arco Vale Ese está cerrado Estamos ya Bien La caja La volarán Para la caja Sabemos que nada No era ni de broma Vale No eliminamos Estos enemigos Vale Vale Está cerrado Nada Bien Y a dos golpes Tío Eran dos corazones Estos tíos Joder Qué buena suerte Bueno Ya sé que no voy a enfrentar Vamos a ir a proteger Vamos a ir a poder Venga Vamos a ver Ellas Este es el mejor desde el momento Para no Fuera Listo Llevecita Y no sin antes Como tenemos el soplador Uff, fíjate No es un lado Fíjate Es un carter Es un fenomeno 308, ¿no? A ver, esto no tendría que costar mucho porque no es la mazmorra realmente, ¿no? Voy a interruptar ahí, pero hay una puerta antes Gracias ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Hay algo ahí Hay algo que me interese a mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasa esto? Llevo como dos muertes ya, ¿no? Pobre, se ha quedado. Vale. ¡Ay! Me he apetado. Ah, si no puedo tener uno. Mmm. Pero si hago uno. Y hago así. Tendría que ir conmigo, ¿no? Bájate. 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 Vale. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vá! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 Es que la plataforma esta, el plataflux este es esencial, ¿no? Espérate... ¿Es un guito eso? Es diferente, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Es diferente ¡Has ido a nivel 2! Vale, este es el tapón, será el camino de salida aquello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pongo para el borracho ¿Quién está Jerudo? Quería poder quer crear un portal de acceso a la brecha aquí Es verdad, ¿te importa aparte un poco? otra vez un chico de ropas verdes Zelda ese no era Link ese no era ¡Suscríbete! ¿Vale? 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 ¡Amigo! ¡Te las van dos antes! ¡Y clásico! Me ha ayudado un poquito al mob Un golpe de 20 Con el electro, aquí tiene que estar Un golpe de 20 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Muy bien, las serpientes estas que vuelvo a revisar, excepto de serpientes, de nada en particular. ¿Qué tenemos vosotras, cormos? ¿Vale? Normalizamos y se irá a la arena. Yo te voy a ir a quitar el agua. Eso era, vas a callar con cosas tú. No es el poder. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hostia. No habéis dudas aquí. No habéis dudas aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No lo hago el topo Eso no hace huevo el primero ¿Primérame? Eso, gracias Si está cerca el mapa Se deben hallar las dos ofrendas en esta planta Existen pistas que conducen a cada una de ellas Vamos por la puerta que está abierta de momento Cuidado Son geniales ¡Pum! 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 a la mandorra o y vayamos por él la ley en verdad pero a dónde se ha ido este que viene, pues nada, he dicho lo de espada de chín, toca el turno hostia ya la vida hostia jodidame, tío he matado a Paco el mueble es bastante flojo, ¿eh? no me pasa nada que algo ay, mi roja la estupida, no sabía eso son unos cracks, ¿eh? son unos cracks, ¿eh? y encima están ahí como vigilando, ¿eh? va a dormir uno tranquilo ahí no lo va a atacar nadie se recoge para salir el quinto corazón, tío va a quedar dos golpes y te mueres vamos copiaste yo creo que es el celda y más copias de la ganta y 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 no no Digo antes lo que no voy a usar y ya se he usado todo el rato, pero bueno. Ahí está el cofre. ¿Qué es el monstruo? Hay otro camino, tío. Si sigues por el camino ese, voy a volver dentro de él. No tiene amigo mío. De las pirañas de estas. Ah, no lleno. 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 ¿Cómo? Bueno, si te iba a hacer el de Plata Bloss y ya está. Joder, me has quitado, tío. Joder, me has quitado. Una cosa. ¡Lanzar! Es mucha vida, tío. ¡Lanzar! 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 Es un teletransportador, pero... ¡Lanzar! 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 está en la arena está rompiendo para un tiempo oh, está cagado ah está cagado yo oh, va a quedar oye, si te pone llave no llevo llave ya ya está aquí, ahí gato ya está cerrado ya está 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 bueno, voy a jugarme la primera vez por la fin así es no tenía no red dead no todo se me da es el gato 2 ah ah ¡Gracias! Estoy en el jefe, ¿eh? Estoy en el jefecito. ¡A dormir! ¡Buenos días! Otra vez el límite. El arco. Cuidado las armas. Ya aparezco. Tenemos que esquivar. Es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Casi se la más... he llegado! ¡Gracias! 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 Vale, aquí no sale que tenía que... ¡Gracias! 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 Cuidado, ¿eh? Están jugando con mi... ¿Qué es esto? Muy peligroso Están jugando con nosotros, ¿eh? Esta se gira Se gira desde el otro lado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no... ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y nosotros lo podemos probar, ¿no? presente vale, esto me llevará aquí si el mapa de este lo hemos hecho, tío ¿este camino? ¿haces los 2D, tío? ¿ese cofre? uno es el elefante, el otro no tenemos que vaciar al jefe ¿ya? ¿fue fuerte? el hormbo mmm 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 c-b-em Tengo que ponerse algún sitio Que no podíamos Porque no teníamos el arco Pero no hay tal sitio Pero lo único que no he hecho es jugar el gato No hay tal sitio No hay tal sitio No hay tal sitio Ya se me va a cortar No, apunta bien ¿Me tomas el pelo o qué? ¿Me entero ventiladores? No hay tal sitio No hay tal sitio No hay tal sitio Toma un pedo ¿Por qué lo lanzo y me salta encima de la cara? No puedo saltar 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 Que largo Tío Tiene que disparar una puñetera No, 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 no. No, pero para el otro lado, tío. Solo he girado para ahí, tío. Con la tía. Dame fuerza, tienes. Se ha apagado todo, tío ¿Qué dices? Bueno, a ver Ni tan mal tampoco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Descansa las alas sobre una torre Tiene una vista aguda y un sólido pico Vale, en teoría Tenemos las dos El halcón y el elefante Oye, el elefante no se puso Otro tapón ¿Qué? No se puso ¿Qué? No se puso ¿Qué? Ah, tengo gosa por aquí, qué bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! Esto nos está atragando ahora Esto es lo que nos está haciendo ¿Viste? ¡Vamos! ¡Guau, guau, 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 que existe ahí! I don't check for this to a new deal. Alve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!! ¡Joder! ¡Ahhh! ¿Qué pasa ahí? ¡Ahhh! 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 ¡Ibiota! ¡Yosh! ¡Qué mala edad, pero! Voy a usar la lava. No tengo patrofones ni. ¡Hotia! Aquí los... Cuervo de perfección. ¡Qué miedo! Se lo ha distraído al puro. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Eyew мех! ¡Qué mismo! ¡Exceleración más al que tiene armas sobre Cybermen. ¡Gracias! ¡Señouray! ¡Mat esta covering! ¡Ene beta no no no!! ¡Mira! ¡Gracias! ¡X 3! ¡Sé mucho tiempo! Oh, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un fraude A mí me ha querido doler tanto, tío Mira, aquí hay una puntería ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Ah, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿En serio? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Es un chiste, tío Bajo donde se ha quedado, tío Martar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vaya por favor ¡Oh! ¡Ala! ¡Ala! ¡También! ¡También! ¡Me ataca! ¡Ya macho, tío! ¿Cuánta vida tiene en el Paoeste? ¡Ala! ¡Ala! ¡ ani! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!